Oh, no, ¿verdad sí es la mamá? Oh, ¿y que era así? ¿Y si cosa? ¿Nos dices? ¿Qué tal? ¿Siná lo has dado? ¡Buenas y nos dices! ¡Buenas y me traigo, mi mar doña! Si, ¿verdad? Si, ¿verdad? ¿Vas ellos? Sí, sí, no. ¿Vas a les加e? ¿Vas a huir con un salto? ¿Vas a su corriente? ¿De dónde está le har de ser mi marina? ¿Vas a si? ¿Vas a la hija? ¿Vas a la hija? ¿Vas a la hija? ¡Oh! Je seniors ha hablado no puedo expresar que no se voy MAL ¡No!! ¡No! ¡No te da歯. ¡No te da歯! ¡No te digo! ¡No te damos, mira! ¡No te doy! ¡No te da歯! ¡No te da歯! ¡Me vas a decir, ¡nos Åh! ¡No te da歯! ¡No te doy! ¡No te da por reír! ¡No te da。。! ¡No te doy! No te del podes,¿no te dar por el! ¡Mira! 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 ¡Mira!